Para todas aquellas mujeres que comprenden que la belleza está en el corazón Así es, se las dedico a esta doceta Como tú, ¿quién como tú? La razón de nuestra existencia Mujer, la ciencia más perfecta, hermosa desde todos los puntos de vista Con mirar tu corazón no necesito ver una revista Bellas como un diamante, hermosa como una flor Me convirtieron en un adicto porque me brindaron de su amor, su calor, mi abrigo de todos los días Su mirada es que me ayuda a encontrar mi salida Cuando parece que ya todo está perdida Tu respirar me devuelve la vida Te dedico a estos versos más allá del universo Con el corazón abierto, gritando ya los cuatro vientos Que tú eres todo para mí Y que tú comprendas que no puedo estar sin ti Yo, que no puedo estar sin ti Sencilla y hermosa, la diosa de mi templo Al pensar en ti, tu imagen yo contemplo No puedo estar sin ti porque comprendí que un segundo y un minuto Cambian el curso de mi rumbo Mujer, por ti mi corazón empezó a latir Porque antes de ir a ti, mi vida no tenía sentido Solo me refugiaba en el bajo mundo, en la oscuridad de este mundo Sin rumbo, de mí salían versos tan fríos como el hielo Mi corazón decía que no quiero Había vivido la traición de una mujer que yo recuerdo Pero hoy comprendo que existen corazones diferentes Corazones incoherentes y en el sentido del amor Me demostraste tu amistad y tu valor Amistad y tu valor Don Z El maquillaje no le hace a tu hermosura El reflejo del espejo hace Que cada día nos sintamos ya más viejos La pureza y la belleza Estén en tu corazón Y eso no lo cambia nadie Escúchate este consejo Alégrate con la mujer de tu juventud Trátala como a una sierva amada Que sus caricias te satisfagan Todo el tiempo que te queda Dame tu mano, espero me hayas comprendido Hoy me despido desahogándome Lo que en mi estuvo escondido Lo que en mi estuvo escondido Gracias por ser quien eres Te dedico estos versos Así es Mujer La creación más perfecta Don Z en la casa En este 2013 Gracias Expresando sentimiento Ando en el microfón Yo, yo